Como parte del compromiso de garantizar el orden social en el municipio de Tepalcatepec, el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, se reunió con el Consejo Ciudadano de ese municipio Como parte del compromiso de garantizar el orden social en el municipio de Tepalcatepec, el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, se reunió con el Consejo Ciudadano de ese municipio para definir estrategias en la materia. Derivado de esta mesa de trabajo entre la Secretaría de Seguridad y Sociedad por instrucción del Secretario de Seguridad Pública Juan Bernardo Corona Martínez el subsecretario de la institución acordó apoyar a los ciudadanos para incrementar el estado de fuerza entregar más patrullas y motocicletas que ayudarán a reforzar a los operativos de esa demarcación Asimismo se comprometió a entregar el mobiliario y papelería mientras que evaluarán a pobladores que quieran integrarse a las filas de la Policía Michoacán y destacamentarse en Tepalcatepec Con estas acciones la Secretaría de Seguridad Pública mantiene proximidad y operatividad en una estrecha coordinación con los diversos sectores sociales de la población